Hola señoritas, mi nombre es Ezequiel Vega Ruiz y les voy a impartir la materia de taller de Cisco esta materia es el complemento de la que ustedes vieron en Interconexión de Redes se llevará a la misma plataforma de Cisco para que ustedes la puedan concluir y tener el certificado, el reconocimiento que les da Cisco por haber terminado el módulo 2 de CCNA este módulo fue compartido, la vez pasada un profesor les dio Interconexión de Redes lo que fue Redes 2 y yo les daré el taller de redes que es la continuación para culminar este curso también cabe destacar que esta materia está ligada con la materia de sistemas operativos en la cual se les va a asignar ciertas tareas con las que ustedes deben de cumplir para poder acreditar también dicha materia su profesor o profesora de sistemas operativos les dará a conocer la rúbrica para la cual ustedes tienen que realizar las tareas tanto de este taller como de la materia de sistemas operativos para poderla acreditar nosotros llevaremos la materia con base a algunas evidencias, prácticas, sesiones, etc. las cuales nos permitirán realizar todas aquellas actividades que nos falten para concluir el curso de Cisco CCNA2 para esto nosotros manejaremos una rúbrica para todos los trabajos por ejemplo, ahorita se les dejó un trabajo en el cual ustedes deben de entregar ciertas actividades deben de entregar un análisis, un ensayo, etc. lo que se les haya pedido en su momento y se estará checando con base a esta rúbrica aquí dice que tiene una portada la tabla de contenido, un índice el cuerpo del programa que es el desarrollo del análisis el resumen, el mapa, etc. que deben de llevar las fuentes que utilizamos de acuerdo a la bibliografía que hemos usado la que yo les proporcioné ustedes deben de ponerlo ok y adicionalmente de donde más hayan obtenido información de otra página o de otro lugar para poder completar y aquí me indica lo que vale cada uno de los rubros en los cuales ustedes lo van a tener que que este realizar aquí está entonces tenemos para todos los trabajos tenemos esta rúbrica la cual utilizaremos para su trabajo de cada una de sus actividades con base a resúmenes aquí lo dice ensayos, mapas, resúmenes y análisis con base a eso nosotros estaremos realizando estaremos realizando esa actividad también tenemos una rúbrica de evaluación por parcial esta rúbrica de evaluación por parcial ustedes también ya la pueden ver y aquí dice examen teórico o práctico con un valor de 30% prácticas en línea 30% trabajos en línea 30% y los exámenes correspondientes a Cisco 10% recordándoles que esto lleva una ponderación dentro lo que saquen si sacan 10% entonces esa ponderación es el porcentaje que ustedes tendrán con la materia de sistemas operativos si ustedes deciden no hacerlo pues ahí ya tendrán que verlo también su evaluación en sistemas operativos aunque aquí diga TSM1 también existe para TSM2 es exactamente lo mismo para los grupos de TSM1 y TSM2 entonces es prácticamente la misma rúbrica el examen para el segundo parcial igual vale 30% prácticas en línea 30% trabajos en línea 30% y lo de Cisco y así sucesivamente hasta que nosotros podamos terminar el curso de CSNA2 ok que es el complemento en el taller de Cisco ahora bien también tenemos una lista de cotejo para actividades prácticas aunque diga aquí TSM1 también incluye a TSM2 si nos toca realizar o ir a realizar prácticas físicas entonces nos guiaremos con esta rúbrica para la evaluación de prácticas físicas prácticas de laboratorio de cómputo entonces cada vez que asistamos a realizar prácticas físicas ustedes van a tener que llevar esta hoja para su evaluación ahora con base a esto ustedes aquí dice prácticas en línea aquí también encontrarán las prácticas físicas si hacemos cuatro prácticas en un sistema Packet Tracer y hacemos y hacemos dos prácticas físicas entonces pues aquí contendremos un total de prácticas físicas y prácticas lógicas y todo se evaluará aquellas personas que no acudan a realizar prácticas físicas entonces cada vez que nosotros entremos a nuestro tablón de trabajo aparecerán las prácticas y trabajos que nosotros debemos de realizar por ejemplo aquí dice práctica 1 pero esta práctica es lógica si tuviésemos una práctica física entonces aquí aparecería práctica física 1 aquellas personas que no asistan a hacerlo entonces tendrán la oportunidad de realizar la práctica en Packet Tracer la cual se entregará el mismo día que se entrega la práctica física entonces la práctica física se entrega cuando se termina la clase y entonces ustedes también entregarán su práctica lógica física cuando se termine la clase entonces ahí entonces ustedes tendrán que evaluar qué hacer las personas que asistan a hacer práctica física simplemente tomarán una captura de el formato que se utiliza para la evaluación de prácticas físicas y subirá ese formato las personas que realicen la práctica física en el simulador de Packet Tracer pues tendrán que subir su elemento para Packet Tracer les comento es exactamente lo mismo para TCM1 y TCM2 este simplemente es el video para el cual nosotros vamos a hacer un pequeño encuadre de lo que se trata la forma de evaluar la materia ahora bien ya tenemos dos actividades la primera actividad habla de las redes jerárquicas y aquí me indica qué son las redes jerárquicas cómo están compuestas las redes jerárquicas en qué nos basamos para realizar una red jerárquica cómo se lleva a cabo el diseño cada una de sus capas que debe de trabajar etcétera para esto o para esa tarea nosotros ya debemos de hacer nuestro análisis de lo que me pide y entonces tengo que mandarlo con base a esta parte ahora bien no solamente se incluye esta actividad también se incluye una práctica física la cual nosotros tenemos que realizar nosotros tendríamos que realizar esa práctica para tener derecho a esa evaluación entonces para esto nosotros realizaremos una práctica uno la práctica uno la cual ya está disponible y me la van a tener que entregar más adelante haremos también un video para resolver dicha práctica dicha práctica que nosotros tenemos aquí aquí la podemos ver esta es la práctica que tendremos que hacer que incluye cálculos configuraciones etcétera modo servidor modo cliente todo ya con base a lo que son redes jerárquicas nosotros tendremos que hacer una práctica con base a esto ahora porque se está realizando este video el video se está realizando porque yo el día que nos toque a nosotros clase asistiré a realizar práctica física con algunos de sus compañeros los días que yo no pueda asistir a la clase como los días lunes o los días martes que haré haré un video y en donde veremos las prácticas o veremos la clase que corresponda para eso grabaré los videos y los subiré y todos tendrán o tendrán que entrar al canal que puse en el material didáctico todo lo publico en el muro de la sesión de la clase para que ustedes estén al pendiente ahí vamos a publicar todo ok muy bien entonces con base a esto nosotros esa es la forma de evaluar nosotros trabajaremos de esa forma estaremos trabajando así durante todo el cuatrimestre haremos teórica haremos práctica haremos exámenes de Cisco haremos exámenes para la evaluación y ustedes tendrán que cumplir correctamente para obtener su certificado en este caso el reconocimiento que da CCNA y acreditar la materia yo me encargaré de pasarle las calificaciones así como las asistencias a sus profesores y ustedes ya tendrán ese acceso ok muy bien jóvenes sigan pasando un excelente día y nos vemos la siguiente sesión y nos vemos